Te quiero Y yo te quiero tanto porque te das a querer Te quiero porque nunca me has dejado en el olvido Porque me complaces cuando te lo pido Tú valoras lo que a ti me demuestras tu cariño Yo te quiero tanto porque sé que lo mereces Cada beso me lo has pagado con creces Te quiero porque todos quieren contigo Pero tú has decidido quedarte conmigo Te quiero aunque a veces no estés tan de buenas Cumplir tus caprichos bien vale la pena Te quiero y no solo por ser tan bonita Te quiero y me encanta comerte tu detalle Y yo te quiero tanto porque te das a querer Te quiero porque nunca me has dejado en el olvido Porque me complaces cuando te lo pido Tú valoras lo que a ti me demuestras tu cariño Yo te quiero tanto porque sé que lo mereces Cada beso me lo has pagado con creces Te quiero porque todos quieren contigo Pero tú has decidido quedarte conmigo